Y la expectativa de inflación la estamos trabajando directamente con los empresarios, con los comerciantes y tenemos que tener en cuenta esto que yo decía con anterioridad, cuando la guerra se siga profundizando y la presión sobre los alimentos y sobre la energía siga avanzando, eso nos puede generar por supuesto una oportunidad que tiene que ver con la exportación de nuestros productos primarios alimenticios, es algo que el mundo hoy está necesitando pero también eso va a generar una presión inflacionaria, la verdad que sería muy poco profesional de mi parte que yo arriesgase hoy a decirte cuál es la proyección de inflación en esta situación inédita de desequilibrio mundial estamos en una situación totalmente distinta a una situación en donde uno podía hacer proyecciones inflacionarias